Muy buenas, DevExperto. Si en el vídeo anterior veíamos cómo funciona el RecyclerView por debajo, recordarás también que nos dejamos de lado el Layout Manager. En este de hoy vamos a ver cómo funciona el Layout Manager y qué diferentes opciones tenemos para que puedas utilizarlo de forma muy flexible dentro de tus proyectos. Si recuerdas, hablamos de que el Layout Manager es el que organiza las vistas dentro del RecyclerView. Nos identifica cómo se colocan las vistas una vez que se van cargando dentro de este componente. Técnicamente podemos nosotros mismos crearnos Layout Managers desde cero, pero es una tarea que por experiencia te digo que es bastante complicada y normalmente con los Layout Managers que nos provee ya la propia librería nos va a ser más que suficiente. Además, si todo esto no es suficiente, existen librerías externas que también te proveen de Layout Managers extras. Pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en los Layout Managers principales, que en el caso del RecyclerView nos provee ya de tres por defecto. El primero, que es el que ya usamos en el vídeo anterior, es el del Linear Layout Manager. Este Layout Manager nos permite colocar las vistas una debajo de otra. Vendría a ser el típico listado de un único elemento por columna. Tanto este Layout Manager como todos los demás que vamos a hablar nos permiten tanto organizar los elementos de forma vertical como de forma horizontal, de tal forma que el scroll se moverá vertical u horizontalmente en función de la definición que hagamos de ese Layout Manager. Además del Linear Layout Manager, también tenemos otro que es el Grid Layout Manager, que lo usarás bastante a menudo porque es muy flexible y que nos permite hacer un grid donde tenemos un número determinado de columnas y el grid se moverá de forma vertical o también lo podemos poner de forma horizontal, igual que hacíamos con el Linear Layout Manager, para que el scroll vaya horizontalmente y lo que definamos sean el número de filas. Y por último, tenemos uno un poco especial que es el Stagger Grid Layout, que hoy no veremos, pero que te cuento cómo funciona, que lo que hace es el equivalente a un Grid Layout Manager en el que cada una de las celdas pueden tener alturas diferentes, de tal forma que se forma un grid en cascada en el que si tenemos elementos que tienen distintas alturas va a quedar bastante interesante el resultado. Una vez vistos cuáles son, vamos a probar en particular el Linear Layout Manager y el Grid Layout Manager para que puedas utilizarlos en tus propios proyectos. Así que vamos a verlo. Si recuerdas, aquí ya habíamos utilizado el Linear Layout Manager, que lo definimos dentro del propio Layout. Vamos a verlo en modo Split para que veamos lo que definimos aquí. Indicamos dentro del Layout Manager que íbamos a utilizar el Linear Layout Manager. Igual que definimos este valor en el XML, lo podemos hacer por código. Lo voy a cambiar al código para que lo podamos ver también cómo funciona allí, porque muchas veces si quieres hacer algo un poco más complejo, no lo vas a poder definir exclusivamente tener XML, sino que vas a tener que utilizarlo desde el propio código. Así que lo vamos a quitar de aquí y nos vamos a la MainActivity, donde vamos a hacer ValLayoutManager igual a LinearLayoutManager. Lo importamos, esto recibe como argumento el contexto, que va a hacer this y si te fijas recibe al menos un par de atributos más. Este último sería para cuando lo utilizamos desde el XML y este anterior, si te fijas, también incluye un argumento que es la orientación y otro que es RevertLayout. De momento vamos a hacer el principal y luego probaremos que hacen esas dos propiedades. Así que hacemos Recycler.LayoutManager y le asignamos este LayoutManager. Si lo ejecutamos, de momento deberíamos seguir viendo lo mismo que hayamos hecho hasta ahora. Vamos a cambiar una cosa porque ahora que estamos utilizando LayoutManager no nos interesa poner valores fijos a las vistas, sino que lo que queremos es que el LayoutManager adapte el tamaño de esas vistas al espacio disponible. Por tanto, nos vamos a ir aquí a ViewMovie y en vez de hacer aquí el GraphContent, vamos a hacer un MatchParent. Esto lo que va a hacer es adaptarse para ocupar todo el tamaño que tenga disponible. Si lo recargamos, no solo lo tenemos que poner aquí, sino también en la vista padre porque si no, aún así va a intentar ocupar el espacio mínimo disponible. Así que ponemos aquí MatchParent y si te fijas, ya ocupa todo el espacio de la pantalla necesaria. Vamos a recargarlo y ahora ya estaría utilizando todo el espacio del que dispone. Obviamente esto no es lo ideal y por eso luego utilizaremos un GridLayoutManager porque estos elementos van a quedar mejor si tenemos varias columnas, pero ahora mismo ya está utilizando todo el espacio del que dispone para mostrar la vista. Igual que ahora estamos utilizando LinearLayoutManager vertical, lo podríamos hacer horizontal también. Para eso tenemos que cambiar un par de cosas. La primera es irnos aquí a la MainActivity y decirle que el Orientation, que si te fijas está aquí, es LinearLayoutManager.horizontal. Además, en el ReverseLayout le vamos a poner a False de momento. Voy a poner esto cada uno en una línea para que lo veamos mejor y volvemos a ejecutar. Ahora, si te fijas, en vez de ir en formato vertical el scroll va en formato horizontal. Y el último elemento que tenemos aquí, el del ReverseLayout, identifica si queremos movernos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si esto lo ponemos a True, vamos a ver lo que pasa. Te fijas ahora, el Movie1 está aquí a la derecha y el Movie10 a la izquierda. Vamos a recargarlo desde cero para que veas desde dónde empieza el scroll. El scroll empieza desde el final del todo y nos lo movemos hacia el principio. Si esto lo hiciéramos con un LayoutManager vertical, veríamos justo lo mismo, que el scroll empieza desde abajo del todo de la lista y nos lo vamos moviendo hacia arriba. Esto no puede ser muy usado, pero si te encuentras en alguna situación en la que lo necesitas, que sepas que existe y que se hace así. Una vez hemos visto el LinerLayoutManager, vamos a ver ahora cómo funciona el GridLayoutManager. Vas a ver que es muy similar, solo que existe un parámetro extra que podemos configurar para identificar el número de columnas que vamos a mostrar en pantalla. Así que aquí, en vez de crearnos el LinerLayoutManager, vamos a crear un GridLayoutManager. Importamos y esto recibe como argumento el contexto y también un SpamCount. El SpamCount es el que va a definir el número de columnas que se van a utilizar. Así que this y como SpamCount le vamos a añadir, por ejemplo, dos columnas. Vamos a re-ejecutar esto. Y ahora veremos que tenemos nuestro GridLayout con dos columnas. Incluso por el tamaño de estas celdas, lo ideal es que en vez de dos columnas tuviéramos tres. Así que recargamos. Y ahora vemos las celdas mucho mejor. Aquí tenemos la misma situación. Además de darle una orientación vertical, podemos darle una horizontal con DLayoutManager.Horizontal y ReverseLayout a False. Volvemos a ejecutar esto. Y vemos que ahora nos movemos de izquierda a derecha. Como el ImageView no está muy bien optimizado para el caso de los Grid horizontales, por eso vemos que se nos corta un poco la imagen. Pero sería adaptar un poco el código de esa vista personalizada para que funcionara tan bien. En el caso de que se nos dé como definida la altura y tengamos que definir la altura en función de eso. Pero bueno, vemos que aquí se mueve de forma horizontal y que si aquí ponemos True, igualmente vamos de derecha a izquierda en el scroll. Y lo mismo ocurriría si el Layout es vertical y le dejamos el ReverseLayout a True. Empezaríamos desde abajo y nos vamos moviendo hacia arriba. Aquí hay poco scroll porque no hay muchas filas, pero sería equivalente a lo que hemos visto antes. Así que si te fijas, los LayoutManagers nos dan muchísima versatilidad y con los que ya tenemos por defecto podemos hacer la mayoría de los casos de uso que te vas a encontrar en el día a día. Si tienes alguna duda extra sobre cómo funcionan los LayoutManagers o no se te ocurre cómo harías alguna cosa, déjamelo en los comentarios porque podría crear nuevos vídeos relacionados con esto. Además, si quieres seguir aprendiendo sobre temas de Android desde cero, te animo a que te apuntes a la lista tanto en la descripción como en el primer comentario para que sigas recibiendo emails cuando lance un nuevo vídeo al respecto. Además, tendrás acceso a un Telegram exclusivo donde puedes resolver tus dudas con el resto de compañeros. Recuerda que si te ha gustado, te suscribas, hagas clic en la campanita, le des like al vídeo porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Aquí te dejaré el siguiente vídeo de este curso gratuito desde cero y aquí tienes la playlist con todos los vídeos. Nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo de desperto!